Start spreading the news I'm leaving today I want to be a part of it New York, New York Please back up on shoes Nuevamente, el micro o la columna de la odontóloga Sofía Rafín Recordemos que Sofía se ha capacitado Hizo la especialización en implantes Bienvenida al staff de entre nosotros, odontóloga Sofía Rafín Bueno, nuevamente gracias Beatriz Ya es reiterativo, pero realmente es un gusto estar en este programa Es que vale la pena Sofía, porque son mimos que el ser humano se hace Que por lo general siempre se busca el aspecto negativo En vez de esa sonrisa, ese saludo ameno Muchas gracias de corazón Bueno, muchísimas gracias Bien, cuando una persona a cualquier edad pierde todas sus piezas dentarias O en realidad, yo desde mi humilde concepción, digo Perdió todos los dientes O tiene tan mal los dientes que se los tiene que sacar Sí Bueno, existen casos, muchos casos de pacientes que han perdido todas sus piezas dentarias A veces pierden todas las piezas dentarias del maxilar superior De arriba, podríamos decir A veces pierden las piezas dentarias de abajo A veces pierden todas ¿Qué sucede? El paciente generalmente usa prótesis completa O una de las soluciones que podemos darle es usar una prótesis completa Lo que pasa es que cuando ya ha pasado mucho tiempo de que se han perdido las piezas dentarias El hueso se va retrayendo, se va reabsorbiendo ¿Por qué? Exactamente Se va remodelando Porque la función del hueso bucal Del hueso de la boca Es justamente sostener las piezas dentarias Cuando las piezas dentarias se han perdido Con el paso del tiempo, el hueso va disminuyendo de tamaño ¿Qué sucede? El primer tiempo que se usa la prótesis completa La prótesis queda perfectamente La prótesis se adhiere al paladar de manera prácticamente imperceptible Pero, ¿qué pasa después? Con el paso del tiempo, la prótesis se va aflojando El hueso va disminuyendo su tamaño Se me achican las encías, me dice el paciente En realidad, lo que se va retrayendo es el hueso Va habiendo una pérdida de hueso En ese caso, es muy incómodo para el paciente, para la persona Relacionarse Porque la prótesis se desprende permanentemente Tiene movilidad Tiene movilidad Y sobre todo en la prótesis de abajo, bien digo Hay muchas dificultades por la lengua Porque la lengua, al moverse permanentemente Desplaza la prótesis inferior Entonces tiene muchas dificultades para sostener Dentro de la boca, la prótesis inferior Ni hablar que lastima muchísimo cuando se mueve Y que dificulta, por supuesto, comer Porque se mueve Así que la prótesis completa, sobre todo en la inferior Es bastante incómoda para cualquier persona ¿Y hay alguna posibilidad de solucionar eso? ¿Para que el paciente tenga una vida, diríamos, tranquila? Una mejor calidad de vida Una calidad de vida que pueda alimentarse adecuadamente Por supuesto, nuevamente los implantes han venido a solucionar este problema Porque se pueden realizar, ya no en forma individual Los implantes para cada pieza dentaria Sino que se selecciona una cierta cantidad de implantes De acuerdo a cada maxilar Por ejemplo, en el superior a veces más Porque el hueso es más esponjoso Tiene menos dureza Y el hueso inferior tiene mayor dureza Mayor concentración, digamos, de hueso Entonces es más duro Entonces las piezas pueden ser más seguidas ¿Y mayor cantidad o no? No, no, al contrario Al contrario Te explico En el maxilar superior, por ejemplo Se ponen cuatro implantes Sí Colocados en sectores estratégicamente ubicados Digamos, para poder sostener una prótesis completa Sí Sería una prótesis completa sostenida por implantes Bien O implanto soportada o implanto sostenida Bien ¿Está? Otra novedad Otra novedad Para mí, por lo menos Y Vamos a mostrar una foto de una paciente real Del consultorio, mío Que no va a tener problema que muestre sus fotos ¡Qué bueno! Que le he realizado en el maxilar inferior Seis implantes dentarios ¿Por qué? Bueno, voy a primero decirte que no es necesario realizar tantos implantes Voy a explicarte después por qué a esta paciente ¿Por qué esta cantidad? Esta cantidad Con dos implantes que se realicen en el maxilar inferior Ya se puede sostener una prótesis completa Colocados en dos sectores estratégicos, digamos Para poder soportar de ambos lados Si colocamos tres o cuatro implantes Va a ser, a medida que aumenta la cantidad de implante Mucho mayor el soporte Mucho mayor estabilidad de la prótesis Mejor utilización de la prótesis Periódicamente concurre al consultorio donde se realiza el control Se realiza higiene Limpieza de sarro Y bueno, si hay alguna modificación que hacer, se hace Que es el mantenimiento de la prótesis Pero ella permanentemente tiene su prótesis colocada Esto sería una prótesis completa, fija, sobre implantes ¿Lo podemos charlar en la próxima? Sí, sí, sí Te espero para charlar Bueno, yo te espero acá Si vos me esperas también Claro, primero voy a tu consultorio Sofía, vas a poder venir Sí, y entonces cuando vos venís Lo charlamos Muy bien Seguimos entre nosotros Muchas gracias por estar ahí